No seré yo la que diga adiós Solo quiero que entiendas mi posición Sabe bien que soy una mujer Que te entrega cada instante el corazón Por eso hoy te quiero decir De lo poco que a veces me hace sentir Donde estás que yo no te puedo encontrar Vuela siempre en tu silencio y tu mirar Antes que tu indiferencia amarte El porqué de mi existir Déjame si crees que ya no me ames Pero no me hagas sufrir Si a mí el tiempo para amarte no me alcanza Te doy todo sin ninguna condición Miro pues como se inclina la balanza Le hace falta de tu parte el corazón Yo no sé por qué has cambiado así No eres tú aquel hombre al que aprendí a querer Ve a mis ojos y dime qué puedo hacer Si a cual sea la verdad saber entender Antes que tu indiferencia amarte Antes que tu indiferencia amarte Miro pues como se inclina la balanza Me hace falta de tu parte el corazón Me hace falta de tu parte el corazón Me hace falta de tu parte el corazón Te doy todo sin nombre Te da un 18TS Me hace falta de tu parte el corazón Te doy todo lo pasado Te doy todo el corazón Tot後 Brian